Bienvenido a Gaby Rivera TV. Hoy vamos a hablar de todos los detalles del show de Shakira en el medio tiempo de la Copa América 2024. Te diré cuánto duró, costó y tardó en preparar su espectáculo, qué canciones cantó, el impacto que tuvo en redes sociales y haremos un viaje a través del tiempo para saber cuántas veces ha participado la cantante colombiana en eventos deportivos. Realmente te sorprenderás. Pero primero, hablaremos de la duración. ¿Sabías que el show de Shakira duró exactamente 7 minutos? Sí, 7 minutos llenos de energía, baile y puro ritmo latino. ¿Pero cuánto tiempo crees que su equipo y ella tardaron en preparar este espectáculo? Fueron 6 meses entre ensayos, coreografías y montaje de escenario. Todo tenía que ser perfecto y minuciosamente planeado, y vaya que lo fue. Ahora vamos a lo que muchos se preguntan. ¿Cuánto cobró Shakira por este show? ¿Adivina? Nada más y nada menos que 2 millones de dólares. Pero hey, cada centavo lo valió. Este espectáculo fue visto por millones de personas alrededor del mundo y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Y hablando de redes sociales, ¿sabías que el hashtag Shakira fue tendencia mundial por 48 horas seguidas? Así de grande fue el impacto, con un show que por primera vez en la historia del torneo de fútbol se hizo en el medio tiempo, emocionando a los más de 65 mil asistentes que se dieron cita en el Hot Rock Stadium de la ciudad de Miami, más los millones de televidentes que no se perdieron ni un detalle. Shakira interpretó una mezcla de 4 grandes éxitos, Hips Don't Lie, Te Felicito, Te Cujé, Y puntería. Cada canción fue acompañada de coreografías impresionantes y efectos visuales con imágenes en 3D, fuegos pirotécnicos, helicópteros volando en el estadio y tecnología de punta que dejó sin aliento al público y a todos los que disfrutaron su presentación. Para cerrar con broche de oro, Shakira bailó con su atuendo completamente metalizado en el escenario y todos sus bailarines. Realmente fue una verdadera fiesta de ritmo y sabor. En el 2010 saltó al espectáculo del medio tiempo para el tradicional All-Star Game de la NBA, que ese año se celebró en Texas y donde cautivó con She Wolf y Give It Up To Me, en donde tuvo una jaula como protagonista, ¿cómo no recordarla? Ese mismo año, en el 2010, Shakira le dio la vuelta al mundo con un nuevo tema como himno de una copa mundial, el Waka Waka. Pero no solo hizo historia por ser la primera cantante que repetía una copa, sino por cantar en la apertura como en la final. Se presentó en la inauguración del torneo del Mundial de Sudáfrica en el Soccer City Estadion de Johannesburgo. En el 2012, cantó para impulsar el fútbol femenil interpretando Waka Waka y Loca en el Estadio de Azerbaiyán y ahí pudo ocultar su pancita de embarazada. En el 2014, Shakira cerró el Mundial de Brasil con el tema La La La. Y en el 2018 se presentó en Colombia para clausurar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ofreció un repertorio de 15 minutos y ahí interpretó canciones como Me Enamoré, Hips Don't Lie y La Bicicleta. En el 2019, la colombiana fue elegida para la clausura en la final de la Copa Davis que se disputó en Madrid, en donde cantó She Wolf, Tutu acompañada de Pedro Capo y Camilo y cerró con La La La. Así que ya lo sabes, el show de Medio Tiempo de la Copa América 2024 con Shakira fue todo un espectáculo que quedará en nuestra memoria. Dime en los comentarios cuál es tu canción favorita y no se te olvide suscribirte y darle like. ¡Suscríbete al canal!